Para ser feliz aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Y suma su equipaje Porque en este viaje La felicidad nos va a faltar No voy a dejar de fumar Por solito me puede enterar Pase de una mancha A que me encargancha Tomando la hierba Hasta ver la manguerada ¡Gracias! 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 ¡Bonito, mi chavete! ¡Gracias! Ay, cuánta tristeza la que guarda mi alma por amarte tanto he vuelto a sufrir por creer Las ciegas que tú me querías, hoy me faltan fuerzas para vivir.